Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video tips de belleza. Hoy te tengo una mascarilla espectacular para el rostro que va a ayudar a eliminar las manchas de todo tipo. Pueden ser las manchas por la edad, por el sol, por el acné, por ese paño que no sabe salir o por cualquier tipo de manchas. Lo que vamos a necesitar es un tomate. Yo conseguí un tomate pequeñito, pero si no, tú puedes hacerlo con medio tomate o un cuarto de tomate. Voy a sacar solamente su pulpita, sus semillas. Luego le vamos a añadir al tomate que hemos sacado, sus semillas, su pulpita, el zumo de un limón verde y lo vamos a exprimir de esta manera. Lo siguiente que vamos a agregarle a esta mezcla, que nos va a ayudar muchísimo, es el vinagre de manzana. Vamos a añadir una cucharada pequeña. Si tú no tienes el vinagre de manzana, puedes usar el vinagre blanco. Luego vamos a poner una cucharada de miel de abeja. Le vamos a añadir, ya sabes que la miel de abeja es perfecta para limpiar a profundidad nuestro rostro. Va a ayudar a exfoliarla. Entonces vamos a mezclar esto muy bien y lo que se viene es espectacular. Este va a ser el ingrediente estrella de esta mascarilla. Vamos a usar café soluble, el café que tú usas para tus desayunos, el que te tomas en las mañanas. Voy a agregar dos cucharadas de café. Esto lo vamos a hacer de acuerdo a la necesidad. Si tú lo ves que está muy agua, muy aguadito, entonces le vas a poner otra cucharada de café. Entonces yo terminé poniéndole casi tres cucharadas de café soluble a mi mascarilla. Ok, entonces vamos a mezclar, a mezclar muy bien de esta manera y vas a añadir si necesitas más café. Ok, no hay ningún problema. Entonces mezclamos de esta manera. El café va a ser excelente para desmanchar tu piel, para blanquearla, si es que no tienes manchas también. Para eliminar todas esas manchas del rostro que salen por la edad o quizás por el acné o por todo tipo de esas manchas como ya te dije anteriormente. Me voy a agarrar mi cabello para que no me estorbe, para la mascarilla voy a hidratar mis labios. Y voy a empezar a aplicarme la mascarilla, ok. Entonces voy a empezar a aplicarme la mascarilla por todo mi rostro. Esto es muy fácil, ustedes ya han observado en anteriores ocasiones como yo lo hago. Bueno, el café es muy pero muy bueno también para eliminar las ojeras. Entonces aprovecha tu chica que tienes ojeras profundas y bolsitas en los ojos o que tienes un trabajo que te toca amanecerte, hazlo. Porque te va a ayudar muchísimo. Vas a ponerlo en todo el contorno de tu rostro de esta manera. Vas a pasar una o dos veces el pincel por la misma parte donde ya lo has pasado. Lo vas a hacer por toda tu cara. Además el limón va a ayudar muchísimo a blanquear y a desmanchar todo este rostro si tienes muchas espinillas o paño o cualquier tipo de manchas, ok. Bueno, yo te recomiendo esta mascarilla que la hagas en la noche. También la puedes hacer a cualquier hora del día. Pero te recomiendo mucho que si tú vas a salir a la calle, laves muy muy bien tu rostro para que no haga un efecto contrario por el limón. Por eso recomiendo siempre hacerla en la noche. Bueno, también la voy a aplicar en el cuello, en esta partecita de acá porque se quema por el sol. La voy a dejar reposar hasta que se seque. Más o menos esperé unos 20 minutos y miren como paso mis dedos y la mascarilla está totalmente seca, absorbida. Bueno, amigas, como pueden observar, mi rostro está luminoso, me encanta. Realmente, sinceramente, no tengo manchitas en mi rostro, pero puedo notar que me blanqueó mucho, que me cambió, me limpió mi rostro de profundidad. Esta mascarilla es muy buena, se las recomiendo. Bueno, luego de eso voy a poner un aceite hidratante en mi rostro. En este caso voy a hacer el que me gusta, el que más me encanta, lo adoro, es el de moringa porque igual te va a ayudar a desmanchar. La moringa es un tesoro para la cosmética natural. Es lo mejor. Es oro, oro en aceite. A mí me encanta. Bueno, chicas, yo espero mucho que les haya gustado este video. Tienes que ponerlo por todos lados, por tu cuellito, por todos lados el aceitito. Bueno, como les decía, espero que te haya gustado mucho este video. Disfrútalo, haz la mascarilla, te va a encantar. Cuídate mucho y ¡chao!